Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento declarando del día de hoy. Primer punto del orden del día, aprobar el borrador del acta de la sesión anterior de fecha 5 de junio de 2017. ¿Alguna observación al acta? ¿No? Pues procedemos a votar el acta del Pleno del 5 de junio de 2017. No sé cuándo estoy leyendo. 5 de junio de 2017, pero sí, no, porque si estamos hoy a 3 de junio para aprobar la presencia. Vale, perfecto. Entonces está bien. Pensaba que estaba mal la fecha. ¿Votos a favor del acta? Por unanimidad queda aprobada. Y pasamos al punto segundo, que es aprobar la ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 30 de junio. Visto el proyecto de ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía elaborado por los servicios municipales y realizada la tramitación correspondiente, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía. Segundo, someterla a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias se considerará aprobada definitivamente. Gracias, Manuel Pascual. Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, en relación a este punto, pues nosotros estamos de acuerdo con que se haga una ordenanza de tenencia de animales porque desde luego todos, yo soy el primero que tengo una mascota, como creo que la mayoría de los de aquí o casi todos, y desde luego hay que tratar a los animales como se merecen y cuidarlos y tal, pero a ver si con esta ordenanza intentamos mentalizar un poco más a las personas que tienen también mascotas y que a lo mejor piensan que sí que los tratan bien, pero no piensan a lo mejor demasiado en el resto de la población. Entonces, pues bueno, un poco a ver si así cuando los sacan a pasear, pues no ensucian tanto las calles, intentan de que los perros o gatos intenten molestar lo menos posible a los vecinos y un poco, pues por parte del civismo, por parte también por los dueños de animales y por supuesto por resto de personas que no tengan mascotas, porque los que tienen animales tienen derecho a tenerlos y está bien que tengan y que cuidar los animales, pero sin olvidarse de que el resto de la población, pues incluso los que no tienen, pues también tienen derecho a que por ejemplo las calles estén limpias y a tener sus horas de descanso e intentar de que molesten lo menos posible. Entonces, bueno, con esta ordenanza yo creo que es bueno para todos, es bueno para la gente que tiene mascotas y que las cuida, para que aún las cuiden más aún, las cuiden mejor y que se preocupen más y es bueno para la gente que no tiene mascotas, pues bueno, por lo menos vamos a intentar que haya una buena convivencia entre todos. Nada más. Gracias, Mario Pascual. Alberto. Sí, muy buenas tardes. Bien, conforme a esa ordenanza reguladora, nosotros también, como portavoz del Grupo Popular, tenemos que es una ordenanza artisaria en tener este ayuntamiento y creo que con buen criterio va a sacar los felicitamientos. Nosotros entendemos que en lo que es el pueblo, en la sociedad en que vivimos, que todos los vecinos merecen un respeto. Es cierto que todas las personas que tienen animales tienen una serie de derechos, pero que también tienen una serie de obligaciones en las que deben cumplir y nosotros sí que invitamos a que esa ordenanza sea primero conocida por todos los vecinos de la localidad y por otro también invitamos al ayuntamiento a hacer caso de esa ordenanza. Es decir, de nada serviría tener una ordenanza si luego realmente no se lleva a ejecutar o no se lleva a tomar medidas que se consideren oportunas. Nosotros lo que queríamos, se ha dicho por parte del secretario, que va a haber un periodo de subsanación o mejora de esa ordenanza que va a estar expuesta de forma pública, nosotros sí que nos gustaría ya tenemos tiempo para hacer esa obligación, que tuviera al menos los que tienen perros, en este caso, porque yo creo que la ordenanza está basada principalmente en este tipo de animales, pues sí que hubiera por parte del ayuntamiento un censo de todos los perros que habitan en la localidad. Es cierto que ya los tienen y se están controlados por los veterinarios pertinentes, pero que también por parte del ayuntamiento hubiera un censo de tanto de la cuantía como del número de animales y quién los tiene y de quién es el propietario. Porque entendemos que ha habido problemas últimamente en este pueblo con alguna clase de algún perro y por lo tanto es una manera más de asegurar y de proteger a la población, como indigo, no solo a los que tienen perros, sino también a los que no tenemos perros, no tenemos animales. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor de esta aprobación de esta ordenanza de detención de animales. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Raúl. Buenas tardes. Bueno, pues como se ha comentado ya, esta ordenanza de lo que se trata es, bueno, pues un poco teníamos hasta este momento un vacío en este aspecto en los animales de compañía y sí que es verdad que de vez en cuando viene algún vecino al ayuntamiento o bien de palabra o bien a través de alguna instancia por escrito, pues a poner en conocimiento nuestro pues alguna situación particular sobre algún animal o sobre algún vecino y bueno, pues lo que intentamos es, lo que estamos intentando es para poder dar respuesta a esos casos y a muchos otros, pues tener algo, algún papel o alguna documentación, en este caso a través de una ordenanza municipal, pues a través de la cual podamos dar respuesta en la medida de lo posible. Al final lo que hace la ordenanza es regular un poco más, algo que no se debería regular, que debería ser de sentido común, pero regular la convivencia entre una comunidad de vecinos, en este caso entre los calandinos. Esperemos, como se ha dicho ya, pues que sea conocida por todos los vecinos y que al final los casos más conflictivos, pues que sean, como creo que son hasta ahora, pues la excepción y simplemente, pues bueno, que en algún caso determinado que podamos tener algún documento en el que podernos regir. La ordenanza contempla algunas sanciones para casos en los que se incumpla la normativa. No es el ánimo en cualquier caso del equipo de gobierno aprobando esta ordenanza el sancionar de manera ahora exhaustiva todo aquello que se incumpla, pero bueno, sí que es verdad que hay algunas medidas que en algunos casos pues habrá que tomar cuando sea necesario. Pero bueno, al final, pues como decía, pues un poco el rellenar este hueco que no teníamos hasta este momento con esta ordenanza y esperemos pues simplemente que la convivencia entre quienes tienen animales de compañía y quien no los tenga, pues como hasta ahora ha sido siendo cordial y normal como en la mayoría de los casos. Y como decía creo Manuel Pascual, pues que cada uno pues cumpla sus derechos y sus obligaciones, no solo en el caso de los animales de compañía, sino en cualquier ámbito, como decía, cuando estamos viviendo en una comunidad. Gracias Raúl. Yo personalmente preferiría que no fuera necesario aprobar ordenanzas reguladoras de ningún tipo porque los ciudadanos tuvieran pues la educación y la voluntad de respetarse unos a otros porque vivimos en sociedad y cuando vivimos en sociedad tenemos vecinos o somos vecinos y lo que tendríamos que hacer es intentar no molestarnos los unos a los otros lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, hay ocasiones que parecen que es necesario y vamos a intentar ver si esto es una solución a un problema que existe pero que tampoco nadie piense que porque se ha aprobado una ordenanza y ya se han solucionado todos los problemas. Y también me gustaría que el portavoz de Grupo Popular cuando dice que invita al ayuntamiento, pues me dijera quién es ese, quién es el ayuntamiento, porque claro, tú también eres el ayuntamiento, que yo lo sé, pues el ayuntamiento somos los que estamos aquí, por tanto entiendo que te has invitado a ti mismo, ¿no? Vale, pues si nos invitamos todos, perfecto, pero ya digo yo, lo de hacer un censo de... hay un organismo, hay una institución, una administración que es la que tiene las competencias, todos los perros ahora tienen la obligación de llevar un perro, pues tenga ese chip. Ya digo, yo creo que lo que no debemos hacer es meternos en camisas de once horas y en cosas que no sean competencias del ayuntamiento. Y luego, independientemente de que haga la ordenanza, igual que pasa con la de tráfico o con la que queramos, los ciudadanos también tienen derechos y no sirve que alguien diga que ha visto a no sé quién que hace no sé qué. O sea, es la libertad y los derechos fundamentales de las personas. O sea, no se puede acusar aquí a nadie a no ser que los agentes de la autoridad, ni siquiera vale que lo diga el alcalde ni que lo diga el concejal, tienen que ser los agentes de la autoridad, en este caso los aguaciles, que pasen por un sitio y vean que está el coche mal aparcado. Si el coche cuando está mal aparcado no pasa el aguacil y lo denuncia, no sirve de nada decir que el coche está mal aparcado. Ni hacer una foto, ni cosas que la gente suele hacer ni las trae aquí. Porque, si no, podríamos caer en la arbitrariedad de que quien en cada momento está en el ayuntamiento, sea el alcalde o cual sea el responsable, pudiera acusar a quien quisiera de cosas a quien se está acusando, no las ha hecho. No tenemos pruebas y no vemos fehacientemente de que es así. Y eso solamente lo pueden hacer los agentes de la autoridad, porque entendamos lo que estamos haciendo, estamos aprobando una ordenanza. Existe una ordenanza que no debería ser necesaria como ninguna, pero que la ordenanza tampoco supone, primero, que todo el mundo la vaya a cumplir, que es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es instalar a los ciudadanos a que la cumplan voluntariamente, porque están convencidos de que eso es lo mejor. No se trata a la fuerza, es prácticamente imposible y, en todo caso, a mí nunca me ha gustado, creo que no es conveniente obligar a la gente a hacer las cosas a la fuerza, primero porque es difícil que las hagan y, en todo caso, tiene que ser casos ya muy extremos y que sean unos delitos flagrantes y desde la entidad, yo digo, que mayor que una mascota se haga sus necesidades y el dueño de la mascota, porque la mascota no tiene ningún problema, sea incapaz de recogerla. Es su obligación como ciudadano. Entonces, por centrar un poco el debate y, lógicamente, si aprobamos una ordenanza es porque tenemos intención de que se cumpla, pero que se cumpla con los medios que el Ayuntamiento de Calanda tiene. El Ayuntamiento de Calanda no tiene policía local, tiene los medios que tiene y, con los medios que tiene, intentaremos convencer a los ciudadanos de que deben cumplir esta ordenanza y todas las demás y, a ser posible, voluntariamente, sin que nadie les tenga que obligar. ¿Alguna intervención más? Sí, bueno, pues, por aclarar, por no sacarlo de quicio, o sea, la intención del Grupo Popular ni mucho menos es obligar ni exigir el tribunal de maza que se sacó a partir del Ayuntamiento, siempre que lo mínimo es para intentar o exigir, en la medida posible, que se cumpla, que luego se cumpla o no se cumpla. Por eso ya depende de la persona, sí, y para eso, como me ha dicho Raúl, pues, hay un tipo de sanciones que esperamos que no se lleven a cabo, o que no se lleven a cabo, o que no se lleven a cabo, pero tener, digamos, el argumento jurídico, el Ayuntamiento, pues, para llevar a cabo. Si no, si no se vamos a aclarar nada, yo creo que sería, estaría, además, la toma de esta ordenanza. Por lo tanto, no obligar, pero sí que, yo creo que desde el Ayuntamiento, el objetivo es dejarlo, exponerlo, hacer exaltor a todas las personas que prendan esos animales, que existen unas obligaciones, que sí que tienen, a parte de los derechos, tienen unas obligaciones, que, por lo tanto, en una sociedad de nacional que vivimos, como bien he dicho, en Bogotá, desde la discordia, tiene que haber, pues, una actitud positiva a este punto, y, desde luego, que yo, como parte de este Ayuntamiento, me veré obligado a aclarar a quien proceda, si hay algún tipo de infracción o algún tipo de, algún acto que no como, ya no como Ayuntamiento, sino como ciudadano, no me guste, para aclararla, y, entre todos, pues, tomar la decisión que sea fortuna, ni mucho menos, pues, ya está, a los ejercicios, a la ordenanza de sabemos lo que es, pero, bueno, yo sí que entiendo que, por parte del Ayuntamiento, tiene que haber una disposición para que se subcumple. Si ya trasladamos a la sociedad, que, tampoco, si no la cumplimos, si la cumplimos bien, y si no la cumplimos, pues, que tampoco tenemos reanimado, que, seguramente, no tendremos mucho, pero, sí que hay que hacer ver a la sociedad, para la gente, que, por parte del Ayuntamiento, se van a tomar los motivos necesarios, pues, para, por lo menos, que no se produzcan actos que, como vecinos, no nos gustan, nada más. A ver, Pascual, ¿quieres añadir algo o no? Yo, un poco, en la línea de lo que dice Alberto, pues, sí que entiendo un poco la posición, de, sí que nosotros, esto no es ningún, no vamos a hacer unas medias represoras contra los que tienen animales, pero sí, digamos, decir, bueno, parece que nos crucemos tan poco que hagan lo que quieran porque no tenemos medios. Hay que, medios tenemos o se pueden tener y lo que hay que hacer es mentalizar, realmente, a la gente de que esto se tiene que cumplir. Y, si no, pues, bueno, también, yo creo que, al final, la gente lo va a entender así, lo va a cumplir. Lo que hace falta es que no tengamos que, no se tenga que sancionar a nadie y, mucho menos, ni que haya ninguna denuncia de nadie. Pero, sí que esa es otra opción que cada ciudadano tiene, ¿no?, la de denunciar, pues, según las cosas que ellos vean, pues, donde tengan que hacerlo, ¿no? A lo mejor, en este caso, no sé si el Ayuntamiento tiene, digamos, competencia en ese tipo, pero sí pueden, no sé si alguno va a denunciar a donde sea, ¿no?, el estamento que sea, porque hay una normativa. Yo entiendo que lo que hay que hacer es, es el que se cree que todo el campo es orégano, pues, intentar un poco que vea dónde están los límites. Y todos, yo creo que todos lo sabemos, siempre habrá quien se lo salte como el que es obligatorio el cinturón y sin poner el cinturón, pero, bueno, en ese caso sí que hay unas medidas que sancionadoras en ese sentido, ¿no? No sé, es, yo entiendo un poco las dos partes, un poco la posición de Alberto y la posición de José Ramón, pero intentar no dar, o sea, que no estamos dando alas para que la gente haga lo que quiera, sino lo que estamos diciendo aquí es que esta ordenanza se va a aprobar para que la gente la cumpla. Y igual que el aparcar, eso es lo mismo que aparcar, ¿no? Estamos diciendo que no se puede aparcar, siempre hay listos que aparcan donde no deben y justo cuando uno pasa las aguacilas, ¿no? Pero eso no hay que eximir de que eso no se puede hacer, o sea, no le podemos dar. Y eso es lo que veo. Si estamos intentando de que esto es necesario, pues porque ha habido algún caso que realmente esto es necesario de aplicarlo, pues intentar que la gente se mentalice, que sigan teniendo sus mascotas, como todo el mundo, pero que de verdad, pues intenten de que hay ciudadanos que también tienen derecho a ir por unas calles limpias y estar tranquilos en sus casas o en los parques donde ellos quieran. Vamos a ver, o me explico muy mal, que puede ser, ¿eh? O no entendéis nada de lo que digo. O sea, es que si aprobamos una ordenanza fiscal y la aprobamos con iniciativa del equipo de gobierno, porque entendemos que es necesaria, es que va de suyo. ¿Para qué vamos a aprobar una ordenanza para no cumplirla? Es que no sé. Es que me da la sensación de que vais como pretendéis ir tres pasos por delante, porque la primera intervención del portavoz del grupo popular, antes de mediar una, ya ha dicho que invitaba al ayuntamiento porque de alguna forma entendía que no la hayamos. Hacer cumplir, entiendo yo. Entonces, vamos a ver si nos centramos. Si aprobamos una ordenanza, no se ha dicho fiscal, una ordenanza reguladora, es porque entendemos que es necesaria. La proponemos nosotros, hemos entendido que se cumpla, pero eso no quiere decir, lo que he dicho antes, que porque hay una ordenanza se van a solucionar todos los problemas, al principio hay que decirles la verdad y las cosas para qué sirven y cuál es su misión. Pero no venderles motos que no llevan ruedas. Que haya una ordenanza no significa que al día siguiente todo el mundo recoja los excrementos de sus animales de compañía, ni que otros alimenten a animales que están sueltos y los alimenten en sus puertas. Esto no funciona así. Solamente es eso lo que decimos. Vosotros parece ser que pretendéis ir no sé cuántos pasos más podrás, pero no, ¿vale? La realidad es la que es y eso es lo que hemos, lo que he pretendido decir yo. Eso es lo que he pretendido decir yo, nada más. Por lo tanto, si estamos de acuerdo, perfecto, pues perfecto, pero a mí cuando os oigo me da la sensación de que entendéis que nosotros vamos a estar de la verdad, pero no hacen nada. Para eso ya no lo hubiéramos planteado. Para eso ya no hubiéramos planteado la verdad. Tenemos toda la decisión de que se cumpla y además he dicho que se cumpla a ser posible voluntariamente. Y si después hay alguien que no la cumple y se le coge infraganti, porque insisto, es que no vale decir que yo he visto o que me mando una estancia a la ayuntamiento diciendo que ayer vi. No, eso no. Es que eso no sirve con el derecho a una mano y además me parece bien que nos sirva. Porque es que si eso sirviera, a mí me acusarían de bastantes más cosas de las que me acudan. Para acusarte de algo hay que tener pruebas, ¿vale? Y te tienen que coger, como se sube, con las manos en la masa. Y todo lo que no sea eso es una auténtica barbaridad. Y es confundir autoridad con autoritarismo y con dictadura, que es todo. No con la dictadura, ¿vale? Pues eso, si se trata de poner las cosas en su justo término. Y que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo es que se han robado una ordenanza que va a regular la manera de que vayan a gastar, no la había. Punto. ¿Vale? No hay que darle muchas más vueltas y ya creo que lo hemos dado incluso demasiadas, ¿no? O sea, que lo vemos desde el punto de vista distinto. Bueno, como entiendo que el tema está suficientemente debatido, vamos a pasar a la votación. ¿Otro turno más? No, no, sí, sí, tú. Pero tené en cuenta que hablarás tú, hablarás lo que tú quieras y hablaré yo. O sea, que... Yo creo que hemos entendido perfectamente todo lo que es la ordenanza. Ya a mí me da la impresión en tu intervención, me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, seguramente estoy equivocado, porque parece ser que estoy equivocado, ¿no? Pues me da la impresión de que estamos aprobando una ordenanza, pero has dado una sensación de como... Bueno, si la quieren cumplir los ciudadanos, que no se pueden porque tampoco tenemos medios para sancionar o para controlar. Nada de esa sensación. Y es lo único que digo. O sea, no demos... Entiendo perfectamente que, y lo he dicho al principio, no se trata de que sea esto una represión, ni mucho menos, al contrario. Simplemente que la gente sepa que si hay una ordenanza es para cumplirla. No podemos desde aquí decir... Bueno, a ver, es esa sensación que hemos equivocado, la sensación que ha loñado, no sé a los demás, pero, perfectamente, entendemos lo que es una ordenanza. Ahora te doy la palabra, Alberto, pero por aclarárselo a Manuel Pascual. Es que por eso he vuelto a intervenir. Y he empezado mi intervención diciendo que o me explico muy mal, o vosotros me cogéis el rabano con las hojas. Sí, por eso he hecho la segunda intervención, Manuel Pascual. Pero parece que aún sigue sin estar claro, que ya me parece sorprendente. O sea, yo no sé cómo lo tengo que decir. O sea, la ordenanza inicial la proponemos nosotros y la proponemos para que se cumpla. Punto. Ya todo lo demás, pues si esto, si en mi primera intervención he dado a entender, o habéis entendido, que la intención era pasarnos esto por el arco de triunfo, pues, por cierto, me explica muy mal. No sé cómo lo tengo que decir. Pero que esa no es la intención. No me vuelvas a decir otra vez lo mismo, porque no. Podemos estar aquí hasta pasado mañana. ¿Y tu opinión? Sí, tu opinión. Pero, hombre, si te la aclaro. Ya es la segunda vez. Ahora ya lo tienes claro. ¿Cuál es la intención? No. ¿En principio? No. A ti te ha dado la sensación, has dicho, de que yo estaba diciendo que a la gente que se lo tomara esto a la tonera que no íbamos a hacer nada. Y eso no es lo que yo pretendía decir. A lo mejor es lo que he dicho. Que vuelvo a repetir otra vez, que yo me equivoco muchas veces. Yo me equivoco y lo reconozco. ¿Vale? Pero mi intención no era esa. Mi intención era decir que aportamos una ordenanza para que se cumpla. Y a partir de ahí, que es mejor que la gente la cumpla voluntariamente. Y que medios tenemos los que tenemos. Para que nadie espere que mañana, insisto, todas las calles de Calanda estén sin un excremento de ningún animal y sin platos y comida en el que les ponen los portales a animales salvajes. O sea, si eso es lo que quiero decir. Que a lo mejor dentro de un año o dentro de dos igual lo hemos conseguido. Y si lo hacemos entre todos y invitamos a todo el mundo a hacerlo y cuando veamos a alguien se lo podemos decir, pero si hay ordenanza también. Eso es lo que quería decir. Yo insisto, y a veces soy por síntesis que me explico muy mal, porque no lo dicen mucha gente, me lo dicen hasta mis compañeros y mi familia. Quiero decir una cosa y que a lo mejor, pues, tú debes entender otra. Pero no a ver si lo tenemos ya todos. Claro, Alberto, tiene la palabra. Sí, nada, simplemente debe ser, bueno, Pascual, que yo también no había entendido más. Yo tampoco quiero hacer más polémica, yo creo que está claro, por parte de todos, yo creo que hay buena disposición, por parte de todos para llevarse a cabo, pero lo importante, por lo tanto, tampoco me hace más el que estar aquí o la que no. Yo creo que sí que, antes no lo he dicho también, es que en el tema del censo, de los perros que dices que hemos competenciado este ayuntamiento, pero yo lo digo también porque hay ayuntamientos que, aparte de ese registro que tienen, como he dicho anteriormente, los veterinarios, los propios ayuntamientos también tienen un censo del tipo de perro y a la persona que pertenece. Yo creo que tampoco está ahí, además, que en esa ordenanza se recogiera. Simplemente es una... Creo que lo digo porque hay experiencias ya que por la zona que lo tienen, por lo tanto, una aportación, que si se considera, se lleva a cabo, si no, no se considera a cabo, y nada, simplemente era merecido. Bueno, pues en el fondo parece ser que ya lo tenemos todos claro, lo que pretendemos, y en cuanto a lo de censo, yo sí es técnicamente posible, porque no sé si es técnicamente posible, no sé si se incluye la ordenanza fiscal, que, como he dicho, va a estar expuesta la ordenanza reguladora de la tenencia de animales, lo podéis proponer, y el secretario, ahora el informe, y yo sí, si no invadimos competencias de nadie, técnicamente es posible, y tenemos medios en el ayuntamiento, porque yo a mí, de verdad, a mí es una cosa que me preocupa mucho, y no sé si a lo mejor no me debería preocupar tanto, pero tenemos el personal que tenemos, y tenemos muchas cosas que hacer, y no llegamos a hacer, en muchas ocasiones, incluso lo que es competencia nuestra, porque los expedientes de la bendición son muy complicados, si nos metemos a hacer cosas encima que no son competencia exclusiva nuestra, pues bueno, hay que pensárselo, porque eso supone que hay que contratar más personal, y eso supone que hay que gastar más, y hay que subir los impuestos, porque el marco lo lleva abajo, ¿entendés? Claro, no podemos pedir muchas cosas, y con el mismo personal es difícil, hacer más cosas con el mismo personal, pero insisto, si técnicamente es posible, si legalmente es posible, y no invadimos competencias de nadie, y a mí lo que me gustaría es que la DGA, que supongo que los veterinarianos aquí de la zona, no tienen que tener un chip, que tendrán una relación, pues sería muy sencillo que nos pasaran esa relación, realmente, que nos nos obliguen a hacer físicamente nosotros sus encensos, como ahora hay problemas de protección de datos, pero no sé cuántas cosas, pues no sé si es posible, pero en este tema en concreto, no tengo opinión, sencillamente, pues si se pone en la ordenanza, pues bien, y si no se pone, pues no va a faltar, y ya está, ¿vale? a los que alguien entiende que es necesario ponerlo, pues se propone, y se incluye o no, en función de lo que decidamos todos, y ya veremos que lo que pasa. Bueno, y ahora sí que ya me parece que está bastante, bastante debatido el tema, y se ha servido para que quede claro, pues fantástico. Votos a favor de aprobar el punto número 2, la aprobada ordenanza reguladora de la tenencia de animales de compañía, pues por unanimidad, y con toda intención de hacerla cumplir, se aprueba por unanimidad de todos los asistentes. Punto número 3, aprobar la modificación número 2, barra 2017, del presupuesto municipal para el ejercicio de 2017. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 30 de junio. Se informa a la comisión acerca de la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, y para los que el crédito disponible en el vigente presupuesto es insuficiente. Se trata de los siguientes. Concesión de una subvención nominativa a la empresa Sebasa Tecnologics S.A. para adquisición de suelo en el polígono industrial Apoensalada. Concesión de subvenciones para promoción del desarrollo económico, fomento del empleo y comercio. Ejecución de obras consistentes en la construcción de un aparcamiento público y una plaza pública en el espacio ocupado por el actual parque de la máquina. Tales gastos se financiarán mediante el remanente de tesorería afectado y con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, resultantes ambos de la liquidación del presupuesto de 2016. Por otra parte, se considera oportuno modificar las bases de ejecución del presupuesto 2017 a fin de dar nueva redacción a la base decimocuarta relativa al régimen de subvenciones. Y ello, con la finalidad de contemplar la subvención nominativa a otorgar a la empresa Sebasa. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 2 en el presupuesto 2017. Segundo, exponer el expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia durante 15 días, por los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieren presentado reclamaciones. Y tercero, se modifican las bases de ejecución del presupuesto afectando dicha modificación a la base decimocuarta. Gracias al secretario. Al Pascual, no, Alberto. Sí, bueno, como bien se decía al señor secretario, esta modificación del presupuesto ya se aprobó en la Comisión de Hacienda el pasado viernes. Simplemente, como ya he dicho, hay un montón de derechos reconocidos por parte de la empresa Sebasa y luego también hay en el concepto de gastos la partida de subvención para la licuación de esa parcela para poner en funcionamiento el proyecto de Sebasa. Nosotros, como no puede ser de otra manera, no vamos a poner ningún pago en la rueda, vemos que la empresa Sebasa hoy necesita ese importe económico porque así se comprometió el ayuntamiento a dejarle la parcela en condiciones de poder construir el proyecto y, es cierto, esto tampoco debería salir de esta partida de la gran empresa de tesorería, siempre tenía que venir de los fondos mía con la decoración de ese proyecto pero que, como bien digo, tampoco nosotros queremos interceder en este punto porque entendemos que es necesario se basa todavía muchos pasos para que esa construcción de ese proyecto y para esa generación de empleo se lleve a cabo y, por lo tanto, creemos que es merecedora bien en un tipo de subvención que tenemos que tampoco es subvención porque se tiene que dar de alguna manera pero que nosotros estamos totalmente a favor de que esta partida económica llegue a esa empresa a razón del acondicionamiento de la parcela del polígono para la supuesta del proyecto. Nosotros, como he dicho anteriormente, votaremos a favor de esta modificación del presupuesto de esta empresa. Muchas gracias. Gracias. Alberto Raúl. Muy brevemente porque al final se trata de una modificación del presupuesto más bien técnicas para lo que se ha explicado tanto el secretario como Alberto pero es una por razones más bien técnicas puesto que como ya se ha dicho en otras ocasiones a final del año pasado en diciembre se vendió la parcela para la empresa Sebasa en diciembre y, por lo tanto, tuvimos unos ingresos que no estaban contemplados en el presupuesto y que no había tampoco un gasto al que hacer frente con ese con ese ingreso siempre que tenemos una venta de patrimonio del ayuntamiento no vendemos patrimonio porque sí porque nos apetezca sino que tiene que haber una justificación un gasto que vayamos a hacer con motivo de esa venta de patrimonio en este caso el gasto que no teníamos contemplado y que con esta modificación estamos contemplando por un lado es la subvención que habrá que dar a la empresa en este caso a Sebasa en su momento conforme al pliego de la venta del suelo que recordamos que era la subvención del precio del terreno por la creación de 15 puestos de trabajo en este momento se hizo efectivo el pago de una cantidad de dinero al contado por decirlo de alguna manera y quedó a cuenta de esa subvención otra cantidad de 574.000 euros esa cantidad es la que va en el presupuesto de gasto para hacer frente a la subvención por otro lado lo que sí que pago al contado por lo tanto tuvimos ese ingreso extra en el gasto se refleja en la modificación como también se ha dicho en la modificación o mejor dicho en la obra que se va a poner en marcha para la remodelación del parque de la máquina tenía una dotación inicial en el presupuesto de 176.000 euros y incrementamos la partida en 287.000 euros y en un tercer apartado de la modificación es para una nueva línea de subvenciones para la promoción del empleo y del desarrollo económico que veremos un poquito más desarrollado además en el punto 6 del orden del día y en la que se aplique se aumenta el gasto en 300.000 euros en este caso con cargo al remanente de tesorería pero bueno como ya he dicho es más bien una modificación técnica para incluir los gastos de unos ingresos que habíamos tenido con anterioridad gracias Raúl a ver Alberto nunca tienes ganas de polemizar ni de poner palos pero dices unas cosas que claro que te contradicen porque dices con lo que con la intención dices que te gustaría que eso fuera con cargo al Miner anda que a mí si lo sabes si sabes que no se puede y a veces es ilegal ¿cómo puedes decir eso? ¿cómo puedes tener valor de decir eso que ha dicho? o sea a todos nos gustaría más que fuera a través del Miner pero es que no podemos porque sabes que es ilegal el Miner no puede hacer inversiones en un tablero que es propiedad privada esa es la razón Alberto lo sabes te lo hemos explicado y claro dices que no es que no sé cuántas como hablas de esa manera que no se te entiende pero dejas caer cosas siempre estamos igual y a mí me gustan las cosas que queden bien claras no tengo ningún inconveniente en que queden bien claras por lo tanto se hace así porque cuando solicitamos la subvención al Miner y al FITE que lo solicitamos a los dos sitios que es lo que nos hubiera gustado a todos pues nos dijeron que desgraciadamente eso es ilegal y que no se puede dar subvención a un ayuntamiento para que haga una inversión en una propiedad privada que en ese momento ya habíamos vendido la parte de la asempresa y por eso hemos tenido que optar por esta forma de hacerlo que lo hemos explicado lo explicamos a la tienda perfectamente y ahora vienes al pleno y lo dejas caer así como si resulta que no viene del Miner porque no sé porque no lo hemos hecho porque no lo hemos solicitado o porque no se nos había ocurrido pues no es así ahora me lo explicas y seguramente como en el otro punto estaremos totalmente de acuerdo pero yo eso es lo que he entendido y como tú cuando hablo yo también entiendes cosas que por cierto no es por volver al debate anterior pero lo que se invitaba al ayuntamiento a que se cumpliera ha sido antes de intervenir yo por lo tanto la intervención no es la que ha llevado a ninguna confusión Alberto lo ha dicho antes de intervenir no por aclarar no por aclarar bueno en cuanto al tema del Miner espero que te quede claro y si quieres intervenir y vuelves a explicar lo que has dicho antes porque yo no lo he entendido tiene la palabra parece que hoy vamos a llegar a ninguna prueba yo si que he entendido lo que tú quieres decir yo creo que también te va a explicar lo que yo quiero decir yo sé que Miner no puede dotar a un particular una subvención tú has dicho una cosa muy bien que es que el Miner no se podía dar cuando la parcela ya estaba vendida yo estoy hablando antes de que cuando la parcela no estaba vendida cuando se estaba desarrollando el polígono que igual que se utiliza para hacer esos viales se debería también trabajar en acondicionar esas parcelas para que quizás es preferible hacer un día menos y tener la parcela adecuada que no luego tengamos que hacer por esa otra partida darle solución a la empresa que tenga la partera en condiciones entonces yo digo antes de que la partera acaban ya por cierto que se agilizó de tal manera que ya no dio tiempo y ya no se pudo llevar a cabo y se tiene que hacer con actos generales que como digo que el pasado viernes en la propia comisión este grupo municipal votó a favor porque nosotros entendemos que aunque haya sido una cosa excepcional creemos que es necesaria para la empresa nosotros no tenemos ningún inconveniente en que vaya de esa partida para que sea empresa por lo tanto yo creo que lo tengo claro tú también lo tienes claro y yo creo que que no hay nada más que eso simplemente claro yo soy quien mía no se puede dotar a patindar pero si esa parte antes de ser propiedad en este caso de Sebasa si hubiera estado apodicitada en el reforme de miner ahora mismo no tendríamos que aportar que cualquier feritamento que son esa partida de la insoporidad y las generales si no es tan ideal de eso no lo que hay no está nada más muchas gracias bien ahora o lo he entendido yo un poco mejor o lo has explicado un poco mejor pero pero así te tengo que decir no es que antes no lo has dicho así has dicho que a ti te hubiera gustado más que hubiera venido la asociación del miner cuando sabes que es imposible porque antes es que antes no estamos hablando es que antes Alberto a lo mejor si hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo y en lugar de poner tantos bancos y tantos arbolitos porque había que cumplir escrupulosamente el pliego de condiciones y lo que se había adjudicado y las mejoras que nos ofrecía la empresa adjudicataria de la obra hubiéramos dedicado ese dinero a explicar la parcela en lugar de las cosas que tuvimos que hacer porque tú te empeñaste pues a lo mejor ahora no tendríamos este problema ¿ves? o sea que claro si nos remontamos antes mucho pues yo me remontaré cada vez que tú quieras porque el tema está muy claro y bastante bastante ya desgracia hemos tenido de tener que tener allí el semejante parque que no lo entiende nadie incluso concejales de tu grupo me lo manifiestan a mí porque es normal porque no lo entiendo ni yo que allí el parque más grande de Calanda y que ese dinero no lo dejen gastar o no lo dejarán gastar en la explanación de la parcela de Sebas o incluso como digo las mejoras que nos ofreció la empresa adjudicataria en calidad y seguridad de la obra que se gastaron un corrón con las bases tan gastadas tan certificadas tan notificadas se podían haber gastado en acabar la urbanización y en explanar la parcela de Sebas Alberto o sea que eso también no hubiera sido gastado ¿vale? pero como no fue posible pues tampoco fue posible explanar la parcela con dos mil y ahora tenemos que del remanente de tesorería de nuestro ayuntamiento que afortunadamente tenemos que de eso estamos hablando de que tenemos un millón de euros de remanente de tesorería que lo podemos invertir en el pueblo si no lo tuviéramos no le podríamos haber dado la subvención a Sebas para explanar la parcela y probablemente Sebas no se hubiera instalado la encada y ya está el tema perfectamente perfectamente claro ¿quieres intervenir otra vez? pues tiene la palabra Alberto sí porque esa última afirmación no me guste también lo he dejado claro si se no se hizo o se dejó de hacer es porque el ayuntamiento en este caso el equipo de gobierno no lo consideró porque yo sí creo recordar que en la anterior legislatura este grupo municipal tenía cuatro concejales y los otros el partido socialista tenía cinco y el partido de Aragonés tenía dos y por lo tanto es decir culpar que el partido popular quiso que se llevara a cabo el proyecto era como está era su opinión pero el ayuntamiento en ese caso podría haber hecho totalmente lo contrario como se ha hecho en otras cosas y entendemos que así tiene que ser porque para eso es un ayuntamiento democrático y la mayoría siempre es más que la mayoría y por lo tanto echar la culpa a un grupo municipal que no tiene ahí la fuerza suficiente por los números profesionales suficientes para hacer una u otra cosa pero por lo tanto me parece una excusa una excusa que no iba a ningún sitio y por lo tanto creo que está a la altura de toda duda que fuera este grupo municipal que decidiera que va a sacar algo con esa parte nada más pues no hay absolutamente ninguna duda Alberto Herrero Bono ¿vale? ninguna duda y lo sabes tú el que mejor de todos porque sabes tú también el que mejor de todos que hay cosas que si están todos los concejales de acuerdo y se está debatiendo de alguna forma si puede ser legal o ilegal una cosa no es lo mismo no es lo mismo por lo tanto los responsables fuisteis vosotros y punto y tenéis todo el derecho del mundo tenéis todo el derecho del mundo pero tenéis también toda la obligación del mundo a asumirlo porque aquí cada palo tiene que avanzar su vela y eso fue exactamente así porque lo que no puede ser es intentar que la mayoría del PSOE y el PAR entonces que tenemos siete concejales entre los dos como tú bien has dicho en caso de que finalmente alguien lo hubiera dado por decir que aquello era ilegal que es lo que se planteaba desde el Grupo Popular por otra parte y desde algunos otros ámbitos pues resulta que entonces se comen el marrón los siete que han votado a favor por favorecer a su pueblo y los cuatro que se han quedado de la margen se van de los siete me parece que ya solamente el decirlo ya dice bastante de la catadura de cada uno y puedes insistir todas las veces que quieras en este tema porque sabes perfectamente que es lo que pasó sabes perfectamente que os equivocaste y sabes perfectamente que además perjudicasteis al pueblo que es para lo último que se sienta uno en estos millones y eso es así y eso Alberto te lo vas a tener que llevar ahí para siempre para siempre porque la verdad solamente tiene un camino y todos que estamos aquí lo sabemos bueno todos que estamos aquí y estábamos entonces lo sabemos perfectamente los que no estaban entonces algunos no pero el tema de toda Roma se debatió bastante y públicamente como hacemos siempre en Galanda y todo el mundo tiene clarísimo y hay una parte importante de Galanda que cree tu versión y hay otra parte no sé si más o menos importante que cree la versión en este caso mía y del par yo sé que todo el mundo no lo ve como lo veo yo pero que todo el mundo en Galanda no lo ve como lo ves tú tampoco eso te lo aseguro y esa es la realidad y eso es lo que pasó y por eso estamos donde estamos y por eso me parece que ya es inaceptable que quieras tú remontarte a lo que se podía haber hecho si se hubiera esplanado la parcela antes y se podía haber hecho con fondos mía pues sí, claro pero es que estamos ahora no estamos antes y si tú quieres estar antes yo también quiero estar antes yo quiero estar ahora pero si tú quieres estar antes estaremos antes cada vez que quieras creo que el tema además se ha ido un poco del orden del día porque estamos hablando de una modificación presupuestaria pero como no hay ningún problema yo cada vez que me pidéis la palabra os la daré ahora también lo he dicho siempre y lo voy a decir a mí más cada vez que intervenga algún grupo de la oposición y el alcalde quiera el que cierra todas las intervenciones no porque sea yo el alcalde ni porque quiera yo sino porque lo dice la legislación vigente el alcalde será el que tendrá la última intervención o el grupo mayoritario que es el partido ¿podemos votar el punto de orden del día? Gracias procedemos a votar ¿querías decir algo? No, no, no me ha parecido oírte bien vamos a votar el punto tercero como decía la orden del día aprobar la modificación número 2 barra 2017 en el presupuesto municipal para el ejercicio 2017 ¿votos a favor? por unanimidad queda aprobado y ahora me gustaría proponer a los portavoces si les parece bien que el punto cuarto y el quinto que es aprobar el proyecto técnico de la obra aparcamiento y plaza público en el actual para que la máquina en la primera fase y el pliego de condiciones el pliego de cláusulas económico-administrativas para la contratación de esa obra si lo podemos debatir conjuntamente aunque lo votemos por separado ¿de acuerdo? pues vamos a debatirlos conjuntamente y votaremos al final por separado los dos señor secretario dictamen de la comisión de obras de urbanismo de 30 de junio visto el proyecto técnico de la obra aparcamiento y plaza públicas en calanda primera fase emplazada en el espacio físico ocupado actualmente por el parque de la máquina proyecto que ha sido redactado por el arquitecto don Ángel Millán Roy la comisión con la abstención de don Alberto Herrero y el voto favorable de los restantes miembros de la misma propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente el proyecto técnico de las obras de aparcamiento y plaza públicas en calanda primera fase cuyo presupuesto asciende a 373.535 euros más el IVA aplicable segundo someter el proyecto de obras a información pública por periodo de 15 días mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en el supuesto de que durante el periodo de información no se formulasen alegaciones el proyecto se consideraría aprobado definitivamente la segunda comisión celebrada el mismo día 30 de junio relativa en este caso a la contratación de las obras dice así vista la necesidad de realizar la contratación de la obra denominada aparcamiento y plaza públicos en calanda primera fase resultando que con fecha junio de 2017 fue redactado el proyecto técnico de las obras por Miriam Roig Arquitectura Sociedad Limitada la comisión con la abstención de don Alberto Herrero y el voto favorable de los restantes miembros de la misma propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento negociado con publicidad segundo aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y tercero publicar en el boletín oficial de la provincia de Teruel y en el perfil del contratante el anuncio de licitación para que durante el plazo de 10 días los interesados puedan presentar las solicitudes de participación en este punto pues esto es un un proyecto que presentó el equipo de una propuesta que presentó el equipo del gobierno y desde el par desde el primer momento apoyemos porque el parque de la máquina en su día pues no no duda nadie que se hizo con una buena intención con una buena finalidad pero al tiempo ha dicho que no es esa finalidad ahora mismo no se está cumpliendo hubo una época que se respetaba el mobiliario se hacían un concierto se hacían alguna verbena se hacían alguna actividad pero poco a poco por las circunstancias que hayan sido se ha ido dejando y ahora mismo está en un estado de semi-abandono que deja mucho que desear con esta primera con esta con esta primera fase entiendo que lo que se va a hacer es simplemente hacer digamos una limpieza hacer una una primera una primera losa encima para poder hacer poner encima los elementos arquitectónicos o decorativos del parque y dejar una parte debajo que supuestamente pues con en otras fases la idea es de de hacer un aparcamiento de coches público la verdad es que el proyecto que ha elaborado el arquitecto en principio pues es un proyecto a la vez que sencillo creo que está bastante bastante acertado en cuanto a a su utilidad sin demasiados pavientos va a quedar una cosa creo que digna pensamos que la idea es buena se va a quedar a la altura de la calle que hay ahora cosa que lo que es el parque cosa que evitará pues mucho pues el problema que tenemos ahora parece que con un mirador unas vistas y en fin creo que la la zona volverá la idea es que se vuelve a utilizar como parque infantil y para cualquiera que quiera darse un paseo ver las magníficas vistas que se ven desde allí y luego pues el aprovechamiento de la parte baja para para un aparcamiento público creo que también es buena idea porque todos nos damos cuenta de que cada día pues hay más problemas para aparcar en la zona centro del pueblo y eso pues bueno creemos que que le va a dar un desahogo y al final pues bueno se utilizará para para ese fin con lo cual nosotros pues vamos a apoyar el proyecto creo que es un proyecto importante y y es ambicioso pero bueno tenemos unos años por delante para para intentar que se pueda acabar en esta legislatura y el partido de la nuestra pues va a estar apoyando al equipo de gobierno en este sentido y vamos la idea nos parece buena y vamos vamos a apoyarla gracias gracias mario pascual alberto como bien se ha dicho este proyecto técnico se presentó el pasado viernes en la comisión de obras que se nos expuso es un aparcamiento con una zona de ocio en la parte superior un proyecto de 790.000 euros creo recordar de 132.000 de pesetas un proyecto en el que van incluidos en la parte subterránea 31 plazas de parking por lo tanto es un proyecto que destina a cada plaza de parking son 25.000 más de 25.000 euros lo que cuesta cada plaza de parking en la propia comisión se expuso a través del secretario del equipo de gobierno las funcionalidades y también lo que nos llamó la atención me llamó la atención personalmente es que no estaba claro el sistema de gestión cómo se iba a gestionar ese parking cómo iba a ser financiado tenemos parte de las partidas que se incluyen esa modificación que se cuestaría pero tampoco se tenía claro si se iba a dejar la primera media hora gratis de aparcar si se iba o no a cerrar por las noches en definitiva nosotros entendemos que es un proyecto que aunque sí nosotros en el programa que nos presentamos en esas elecciones valorábamos el acondicionamiento de ese parque de la máquina pero entendemos que no es hoy una obra que necesita el pueblo de Calandra nosotros como bien se comentó también en esa comisión existen obras más importantes a nuestro entender a nuestra forma de expresar este grupo popular como es el acondicionamiento y climatización del pabellón multiuso de Calandra creo que es una obra mucho más importante con un uso mucho mayor y con unas necesidades de aclimatación importantes y yo también invitaría ahora sí al equipo de Boliano a trabajar en esa obra que me consta que se ha hecho el proyecto al ingeniero o al arquitecto pertinente y más teniendo en cuenta que se ha aprobado los presupuestos generales del Estado que se ha aprobado un real decreto en el Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital un real decreto que incluye 313 millones de euros para proyectos eficientes y sostenibles desde el punto de vista energético un real decreto que está destinado para pueblos menores de 20.000 habitantes y por lo tanto este grupo considera que esa es una obra mucho más importante y mucho más necesaria que quizás lo que es la realización del parking por la envergadura por el importe y porque entendemos que a la misma no tiene esa necesidad y más también después de todo este proceso de esta situación de esta mala situación que todos hemos pasado que la sociedad ha pasado que el Estado ha pasado con todos los proyectos que también aquí en la zona tenemos multitud de proyectos que se han ido al traste por no por no dar saber por no darle una utilidad necesaria concretamente aquí en Calanda tenemos la compra del cine de la olla que se hizo en su día con los fondos FITE que quiero recordar que eran más de 600 o alrededor de 600.000 euros también hay un proyecto que se hizo para esa obra de 30 millones de pesetas creo que era en la utilización de un centro joven o algo parecido por lo tanto entendemos que quiero decir que es una partida económica la que se va a destinar y a mí lo que sí nos gustaría al grupo municipal popular que fuera una obra que realmente es necesaria que realmente es de vital importancia para los calandinos y nosotros desde ese punto de vista consideramos que hoy es mucho más necesario ese acondicionamiento del pabellón utilizo de Calanda que por otra parte la realización de ese parking del parque de la maquinera y por lo tanto nosotros yo como bien dicho me astuve en esa comisión y más después de analizar la situación y ver por parte del equipo de gobierno que no tenía claro el sistema de gestión pues yo sería de la opinión de esperar intentar llegar a ese tipo de subvención por parte del ministerio al cual me vuelvo a brindar a este ayuntamiento para interesarme por ese real decreto e intentar ayudar a este ayuntamiento para poder que haya parte de esa subvención que pudiera llegar a esa obra y que por lo tanto nosotros como bien digo somos más de la opinión de trabajar en ese en ese pabellón utilizo de Calanda que por contra de el parking de la máquina eso es una opinión nuestra no quiero decir que coincida mucho menos con la del equipo de gobierno pero a nuestro entender creemos que el dinero público y más después de ver las experiencias que ha habido no solo en Calanda sino en muchísimos pueblos de la zona y del resto de España pues que hay que gastar el dinero de forma eficiente de forma segura y de forma que sea como he dicho anteriormente de vital importancia para todos para todos los ciudadanos nada más por lo tanto nosotros votaremos en contra de este y del otro punto del día muchas gracias muy bien muchas gracias Alberto ya me alegro yo de que estemos en contra de algo porque yo sé que es que estamos estamos en más cosas en desacuerdo de las que de las que parece y de las que a veces por el resultado de los plenos que se aprueban por unanimidad a mayoría de los puntos parece y es lógico además o sea es que a mí eso es lo que me parece normal es lo más normal del mundo pues no seríamos todos del mismo partido y sería muy aburrido vamos a ver nosotros este tema lo llevábamos en nuestro programa electoral y nosotros tenemos una costumbre que tampoco es que la tenga mucha gente que lo que ponemos en el programa lo intentamos cumplir todas las veces y además como lo pusimos en el programa porque si fuera algo que nos hubiera ocurrido después de ganar las elecciones podría estar de acuerdo contigo pero es que nos votaron más de mil personas en Calanda un programa que decía eso y muchas más cosas por lo tanto entendemos que a la gente de Calanda no le parece la verdad que a los concejales del grupo popular os parece que ahí sí que me parece a mí que tenéis todo el derecho del mundo que os lo parezca pero nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? pues nosotros bueno antes de decirte que es lo que queremos hacer que me parece que es mejor que lo que hacéis vosotros es mentira que sean 25.000 euros por plaza de parque lo sabéis perfectamente porque claro es que no solo es un parque es que va es que se va a hacer el parque y una plaza encima o sea va a haber un espacio en público por lo tanto mentir está feo Alberto mentir está feo verás como son tú tienes que decir lo que vale cada plaza de parking si lo quieres decirlo o sea a lo mejor son caras yo no lo sé pero 25.000 euros no o sea la división del proyecto por las plazas de parking no porque entonces la plaza y el parque que van a ver encima eso es gratis ¿o cómo? no no es verdad entonces eso para empezar lo segundo mira que en fin yo intento cuando no tengo las cosas claras aparte de comentarlas con mis compañeros lo intento hasta comentar contigo y con vosotros y eso es lo que comenté en la comisión que se aproveche un comentario de la comisión para decir que el equipo de gobierno no tiene claro qué es lo que va a hacer con el parque y con el funcionamiento me parece de poca educación Alberto yo quiero decir que te diga pero tengo que decir es que a mí lo que me gustaría es que después de lo que yo comenté en la comisión dijeras pues mira desde el partido popular te proponemos que el parque funcione de esta manera gratis no gratis público no público abierto cerrado pues aquí en plaza eso es lo que me parecería a mí serio responsable y propio de un partido como el partido popular eso pero que me cojas el rango por las hojas que haga un comentario en la comisión totalmente me parece a mí serio y responsable del cómo va a funcionar todavía no lo tenemos claro y lo decimos con toda transparencia pero en la comisión estamos allí no para que luego se públicamente se utilice como tú has hecho torticeramente Alberto y eso a mí como no me parece bien pues te lo tengo que decir y por que todo y sabiendo que te lo digo mirándote a la cara y delante no por detrás no por detrás ni en las redes sociales ni en las aficiones que otras personas tienen como te decía nosotros que es lo que queremos hacer nosotros queremos cumplirlo en nuestro programa porque es nuestra obligación además y recomendaría yo a todos los partidos que quieran lo mismo pero es que además como la propuesta del pavido de festejos esa nosotros no la llevamos en el programa pero nos la planteasteis con ocasión del debate de presupuestos y como nos ha parecido buena idea independientemente de que sea vuestra a lo mejor hasta la del parque este de la máquina es buena idea aunque sea nuestra fíjate tú a lo mejor pues la del pavido de festejos a nosotros nos parece buena idea y la vamos a intentar llevar a cabo en esta legislatura fíjate vamos a cumplir nuestro programa y además esa idea vuestra que nos parece buena que ya hemos encargado el proyecto y todas las subvenciones que han salido van a salir y salgan del gobierno de España las vamos a solicitar además sabes que supongo que sabrás y además supongo que estaréis de acuerdo en que en eficiencia energética pues somos un talento pionero y que estamos haciendo las cosas modestamente bien tenemos una ingeniera que nos está hablando que nos está haciendo modestamente también yo creo que muy bien ya me agradeceré enormemente que el gobierno de España tenga bien incluirnos en esas subvenciones que ya te aseguro que las vamos a pedir todas ¿vale? pero para que veas un poco la diferencia entre funcionar unos y otros por cierto llevas también un río bastante gordo estudiátelo un poco más con lo de la olla el fin de la olla las todas cifras que has dado erróneas todas todas ¿no? de verdad han dicho 30 millones de bretas y el proyecto era de 3 millones de euros que de 30 millones de bretas a 3 millones de euros hay un rato ¿vale? el proyecto que es el concurso de ideas que se sacó por parte de este ayuntamiento y que no hemos podido llevar adelante porque 3 millones de euros eso sí que es una cantidad ya hombre 700-600 mil euros también pero para un ayuntamiento que tenemos año tras año 800 mil euros 600 mil euros 1.200 mil euros de superávit gastamos 700 mil euros en hacer un parque y una plaza decente y un parking tampoco me parece que sea una barbaridad ¿vale? pero está bastante ajustado pero el proyecto estoy hablando del año 2008 2009 2010 por ahí que había que actualizar ese proyecto y la compra la compra del cine de la vía que no sé qué cantidad has dicho no me acuerdo no he tomado nota pues eso costó 40 millones de pesetas 40 millones de pesetas que en ningún caso son 600 mil euros o sea que en fin los datos los tiene toda la secretaría la ayuda de ETO que te los den y te lo repasas pero llevas ahí no sé quién te ha contado las cifras pero te las ha contado bastante malamente como diría por lo tanto ya resumo lo que he dicho nosotros lo que queremos hacer es cumplir con nuestro programa electoral porque nuestra obligación la llevamos en el programa y lo único que lamentamos es que no hayamos podido empezar las obras aún y pues si alguien tiene alguna duda espero que no hoy como estamos la primera fase tenemos toda la intención de acabar el 100% de la obra a ser posible este año este ejercicio y si no pues en este año que viene pero dejaremos el parking terminado con la fórmula de gestión que finalmente propondrá el equipo de gobierno cuando la tenga clara y con las aportaciones que el grupo popular si las quiere hacer que no las hace normalmente nunca sobre todo dice lo que no le parece bien pero no dice como lo haría él pues con las aportaciones que el grupo popular haga y además lo voy a decir otra vez porque nosotros cuando una idea nos parece buena pues no tenemos ningún inconveniente y vamos a intentar también en lo que queda de la legislatura poder insonorizar y poder aislar y poder privatizar el pabellón de festejos porque es una de las infraestructuras que más se utilizan en Calama y que no tenemos ningún inconveniente nosotros no hay que conocer que caíse un alcalde del partido popular porque está bien hecho y lo que está bien hecho pues da igual que lo hagan los del partido popular que los del PSOE lo importante no es que el gato sea negro o sea blanco sino que hace el gato es lo que me dice también y esa es la diferencia entre los otros y vosotros no lo ha de lo que proponemos en otros y además no está lo que proponemos en otros y lo único que espero es que finalmente pues podamos y nos dejen gastar quienes están gobernando en este país los dinericos que son de todos españoles que pues si empleamos el permanente se nos va la regla de gasto y se nos va la estabilidad presupuestaria pues el secretario tiene que hacer álgebra para que nos podamos gastar los dineros que son nuestros de los calandinos si nos lo dejan gastar os podemos asegurar ya hoy y ya para que toméis nota para la campaña que lo podéis decir que acabaremos la obra del parque de la Marina completa el aparcamiento del parque infantil y la plaza y que creemos que a los calandinos les va a gustar mucho como va a quedar y la reforma del pabellón de festejos y casi seguro que más cosas que ya iremos renunciando en su momento por mi parte nada más si podemos pasar a votar los quieres intervenir otra vez muy bien a ver tiene la palabra porque a ver porque quede claro yo casi te pediría que me explicas cuál es la labor de la comisión el trabajo se realiza en la comisión cuando hablas de que yo pierdo el respeto yo creo que hay que equivocas porque así al fin y al cabo tú acabas de poder afirmar aquí que no tenéis claro el sistema de gestión que me parece pues sea una persona normal y todo pero nosotros somos de la opinión nosotros somos de la opinión y de la comisión que se dijo por vuestra parte que no tenéis claro pues yo soy de la opinión que antes de no tener claro y que ahora delante un proyecto que quizás a lo mejor cuando lo tenéis claro el sistema de gestión aún hayan hecho con las obras que puede ser pero nosotros somos de la opinión que antes de realizar las obras tenemos que tener claro cómo se va a gestionar cómo se va a producir el mantenimiento de una obra porque luego puede surgir inconvenientes y problemas y al final tenemos una obra que no sabemos para qué la queremos ni cómo la podemos abrir ni cómo la podemos gestionar por lo tanto yo solo he trasladado aquí esa duda que se manifestó en la comisión de Hacienda no creo que ponga en boca que diga algo más de lo general en que se ha dicho que tú has vuelto a afirmar aquí que no tenéis claro y por lo tanto desde esa posición nosotros quizás ahora te decimos que ese proyecto no lo vemos necesario o que vemos con más necesidad otro tipo de proyectos o de obras en Calanda y que a lo mejor quizás de aquí al año que viene que esté hecho el año a lo mejor te digo que es necesario pero ahora mismo con la posición con los conocimientos que nosotros tenemos yo te digo que no nosotros no somos como estamos por algo gastar casi 800.000 euros en esa obra yo no sé lo que costó el cine de Calanda pero sí que hay una placa que dice de fondos de inversión de Teloel que pone 600.000 euros o sea entiendo que de fondos de inversión de Teloel llegaron 600.000 euros no sé si se ha destinado a todos allí o no yo no lo sé que el millón base a esa placa es lo que he visto por lo tanto no hace falta que no tiene cifras porque a vista de todos están expuestas por lo tanto ese es nuestro punto de vista ese es nuestra opinión así la manifestamos y por lo tal entiendo que tenemos el perfecto derecho de manifestarlo aquí en el Pleno y desde el respeto y desde la realidad que este grupo municipal tiene hasta al equipo de gobierno y a todos los concejales nada más a ver Alberto que no tiene nada que ver la gestión es que yo creo que tú sabes lo que es la gestión no o sea el equipo de gobierno tiene clarísimo que se va a hacer un parking subterráneo y una plaza y un parque encima o sea lo mismo que hay ahora a 4 o 5 metros sobre el nivel de la calle Santa Cruz va a estar a nivel de calle un parque una zona verde y una zona lúdica y un parque infantil mucho mejor dotado que lo que había ahora abajo y a pie de calle con un mirador que se verá todos los valles del Guadalompillo y las clochas y un parking eso 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 no hay que discutir nada es la cómo se va a gestionar el parking pero que va a haber un parking entonces el parking hay que hacerlo porque mientras se hace el parking y así tenemos tiempo para decidir cómo se va a gestionar a mí no me parece que tenga que ser determinante cómo se va a gestionar el parking para hacerlo ¿no? a ti te lo parece y a vosotros no lo parece pues vale pues ya tenemos tan rápido por eso a nosotros nos parece que es totalmente razonable aprobar el proyecto aprobar que se va a licitar que la obra no se va a hacer en una semana en 15 días y mientras tanto teníamos tiempo y queríamos haber contado con nosotros y por eso lo dijimos para que nos aportáis ideas y a lo cual de cómo creéis vosotros que es mejor gestionar ese parking pero que va a haber un parking eso es sin amor es que eso es que ya lo hemos decidido y esto es lo que llevábamos en el programa electoral por lo tanto no entendemos que hagáis tanto hincapié en eso como que queréis justificar en que no tenemos cómo se va a gestionar para decir que ya os parece que por esa razón habría que hacer otra cosa eso es lo que te estoy diciendo porque entendemos porque para nosotros es fundamental y determinante para nosotros no para nosotros es un matiz que lo importante es que esté el parking y luego tenemos tiempo más que suficiente de ver cómo lo queremos gestionar y yo allí dije en voz alta reflexioné sobre algunas ideas que yo tengo como que entiendo que la primera media hora o la primera hora pues debería ser gratis para que la gente que vaya a los comercios del centro o vaya al bar para hacer la función o vaya al ayuntamiento a llevar un papel en lugar de aparcar mal en la plaza como van a tener ahora algunos pues que vaya ahí y tengan un tiempo para poder hacer determinadas gestiones gratis y luego por la noche dije que teníamos que pensar que eso si poníamos puertas o si vamos a la barrera porque habrá que tener en cuenta que puede haber actos vandálicos por aquello que hablábamos al principio del pleno de que no todo el mundo respeta las ordenanzas ni las de circulación ni las de animales de compañía ni las cifras pero sí yo creo que esas son las cosas normales que deberíamos de hablar entre todos y que de verdad os agradeceríamos si tenéis alguna idea al respecto no la veis para que entre todos decidamos la mejor forma de gestión porque como lo que ya podéis ver porque además es una propuesta nuestra pero que la verdad que vemos que el partido de la Bonesa haya hecho suya también y esté a favor por lo tanto que se va a hacer ya es una cosa totalmente indiscutible centrarnos ahora en la gestión que es lo único que nosotros no tenemos claro y no la tengamos claro como lo vamos a reaccionar pues ya está para quien he hecho que ya entraran y se dan a los coches y todos más contentos que para que ¿Quieres volver a intervenir? entonces vamos a meter a votación los dos puntos del día el cuarto y el quinto que hemos debatido conjuntamente y que ahora votamos en primer lugar el número cuatro votos a favor de aprobar el proyecto técnico de la obra apartamiento y plaza públicos en la actual parte de la máquina primera vez votos a favor seis votos a favor votos en contra cuatro votos en contra seis votos a favor y cuatro en contra queda aprobado y votamos el punto quinto que es el pliego de cláusulas para proceder a la contratación de la procedimiento negociado con publicidad de la obra apartamiento y plaza públicos en la actual parte de la máquina primera vez votos a favor seis votos en contra cuatro abstenciones ninguna pues somos diez con seis votos a favor y cuatro en contra queda aprobado y me vais a disculpar porque se me ha olvidado y en la próxima de este punto se me va a volver para expulsar a Javier Cueto que no lo puede asistir al pleno porque ha tenido un problema de salud con algún dispuesto y como veis pues a otra vez se me ha olvidado expulsar a uno de vosotros en este caso se me ha olvidado también expulsar a mi compañero al principio del pleno y lo hago ahora porque además en este tema que hubiera intervenido como portavoz del grupo y concejal de obras pasamos al punto número seis del orden del día aprobar la convocatoria de subvenciones para acondicionamiento de suelo industrial destinado a albergar proyectos empresariales de la palabra del secretario creo que este tema ha sido suficientemente debatido en el punto del expediente pero en fin daremos la palabra pero intentar ser lo más breve posible señor secretario tiene la palabra dictamen de la comisión de obras y urbanismo de 30 de junio la ordenanza general de subvenciones del ayuntamiento de Calanda prevé la posibilidad de otorgar ayudas en materia de desarrollo económico empleo y comercio al amparo de dicha habilitación ha sido redactado el borrador de la convocatoria de ayudas para el acondicionamiento de suelo industrial en los polígonos industriales del municipio de Calanda por empresas que proyecten instalar sobre los mismos sus iniciativas empresariales sometido a votación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al acondicionamiento de suelo industrial en los polígonos del municipio de Calanda publicar la presente resolución que contiene la mencionada convocatoria en el boletín oficial de la provincia y en la sede electrónica del ayuntamiento de Calanda Gracias señor secretario Manuel Pascual ¿No? ¿Alberto? ¿No? ¿Raúl? ¿Vacamos directamente a votación? Pues gracias a todos ahorramos parte del tiempo que hemos empleado en otros puntos del día vamos a votar el punto sexto que es aprobar la convocatoria de subvenciones para acondicionamiento de suelo industrial destinado a agregar proyectos empresarial votos a favor en este caso por unanimidad de los asistentes queda aprobado punto número siete clasificar las proposiciones presentadas para la contratación del suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa del complejo centro residencial Calanda dictamen de la situación de obras y urbanismo de 30 de junio por acuerdo del pleno de fecha 3 de mayo se aprobó el expediente y los pliegos de cláusulas para adjudicar el contrato de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo centro residencial Calanda durante la licitación de dichas obras se presentaron las proposiciones que constan en el expediente examinada la documentación la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero clasificar las proposiciones presentadas por los licitadores atendiendo la propuesta llevada a cabo por la mesa de contratación de conformidad con el siguiente orden la empresa que hizo la mejor oferta es la empresa Monraval Sociedad Limitada Unipersonal que ofertó el precio de 30.543 euros anuales más el IVA aplicable segundo notificar y requerir a la empresa Monraval Sociedad Limitada licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa para que presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social y de haber constituido la garantía definitiva Gracias Pascual Alberto Sí ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno como bien se ha dicho se debatió en una comisión pasado miércoles estaba en compañera en la cual se propuso las diferentes se clasificó las diferentes propuestas que había encima de la mesa entendemos que es una medida del sistema de gestión y un mantenimiento del centro residencial Caranda tenemos que es una medida de utilización de recursos y de eficiencia energética tan necesaria y tan de moda y que también este ayuntamiento ha puesto en marcha también como la de la casa la casa de cultura y que por tanto nosotros entendemos que es una medida pero que tiene que ser una medida más para que ese centro de residencia Caranda sea eficiente solo por sus propios ingresos económicos porque hay que recordar que recibe una subvención por parte de este ayuntamiento y que desde este grupo municipal consideramos que por sí sola tiene que ser eficiente por lo tanto hay que felicitar al equipo de gobierno por esa toma de medida pero que nosotros vamos a incidir o vamos a trabajar para que no solo sea esa medida sino que haya muchas más para que como digo el centro de residencia de Caranda se gestione y si su sistema de gestión sea lo más eficiente posible y cueste la menor cuantía económica a los ciudadanos de Caranda nada más y bueno por decir que nosotros vamos a probar debemos apoyar este orden del punto de envía muy bien gracias Alberto hay que echarle una poca imaginación también pero bueno aprovechando que el pisuerda pasa por Valladolid pues las proposiciones para la calefacción vamos a ver si empezamos un poco todo y metemos lo de la residencia bueno no me digas que no es que con el punto de lo del día lo que has dicho te da poco lo puedes decir lo has dicho pero lo mismo que tú has hecho creo que yo podré decir lo que pienso que creo que no venía a cuento y aparte que ya lo habéis dicho y aparte de que estamos deseosos en este tema también de que nos caen las propuestas que creéis convenientes pero propuestas concretas no la gran gran la lirorero no propuestas concretas vale yo creo que en breves fechas se podrá convocar una reunión del Instituto de la Universidad que además hay donde tenemos también que se debe debatir por lo menos en primer lugar y pues ya haremos nosotros que en cualquier caso ya hemos planteado una no planteado varias nosotros es que a nosotros lo de que a la residencia se le dé una subvención desde el ayuntamiento es que nos parece no digo que es deseable pero que si es necesario lo hacemos con tan buen grado y tan gusto porque es para lo que es que no tenemos nos parece una forma de gastar el dinero del presupuesto del ayuntamiento muy conveniente y si fuera necesario poner más podríamos más porque son nuestras personas mayores y a las que tenemos que atender como se merece pero bueno dicho eso es lo que no se trata vamos a ver si nos centramos en lo que se trata que sencillamente vamos a adjudicar una obra que se va a hacer en la residencia que es cambiar la caldera de gas por la caldera de biomasa y que sencillamente con esa operación a ver si lo explico bien ahora mismo gastamos 37.000 euros al año en energía para calvación en la residencia no hay calvación en todas las dependencias de la residencia por ejemplo en las oficinas por ejemplo en algún gimnasio o algún vestuario no hay calvación más que con sprits con aire acondicionado en el tanatorio se va a calvación también el tanatorio y la lavandería y todo eso lo vamos a hacer gastando 7.000 euros al año menos ¿vale? como la falta que se me ha dicho para la mesa 7.000 euros al año menos de lo que gastamos ahora y además estamos jugando una inversión que son 180.000 euros lo que vale la caldera que la empresa como decimos en la mesa de cultura le ha dedicado la obra la caldera y además tiene que poner los pellets y las estillas correspondientes y el mantenimiento para que el río funcione y el alentamiento no se vea nada y a los 10 años pasa todo a ser propiedad municipal y con otra particularidad que ya anuncio al portavoz del popular y a la sazón diputado en el Congreso de los Diputados y del Partido de Gobierno que vamos a solicitar para este tema también la subvención porque entendemos que también entra en esa subvención que nos ha dicho que ya conocíamos no porque seamos un ministro nosotros sino que ponemos una ingeniera que nos informa de todas estas cuestiones sabemos las subvenciones que había venido a E sabemos estas y las que saca el Gobierno por lo tanto si además de lo que he explicado somos capaces entre todos de que nos den un 50% de subvención pues en lugar de notizar los 10 años para que todas nos dividimos en 5 o en lugar de pagar 30.000 euros al año y ahorrar en una residencia 7.000 al año pues pagaremos al año 20.000 o 25.000 a pagar de las cuentas y por lo cual ahorraremos 12-14.000 así que sería muy interesante Alberto y ojalá que se haces algo con al respecto que nos incluyan este tema además de que para que lo sepáis también lo voy a utilizar como estamos trabajando ¿vale? estamos pensando que probablemente como en el centro residencial haya que poner otra bandera más porque tiene que haber una la verdad va a ver la vieja de gas y esta podemos estar pensando en poner otra de biomasa y probablemente se pueda técnicamente lo están estudiando pasar desde la residencia con un tubo del agua caliente para calefactar la nave del pabellón de festejos y probablemente ahora hay técnicas además que con la biomasa también se consigue hacer aire fresco tal vez que es aire acondicionado por lo tanto en eso estamos trabajando tampoco lo tenemos claro ¿eh? claro porque los técnicos están trabajando en eso pero creemos que puede ser una buena solución para calefactar y para climatizar el pabellón de festejos ¿vale? y todo eso es susceptible de obtener subvención en estas líneas de subvenciones con las que estamos totalmente de acuerdo y ya digo el gobierno de Aragón también las ha sacado unas en esta si consiguiéramos que además de hacerlo por esta vía a través de una empresa de servicios energéticos se nos subvencionara que es posible que contemplar la ley pues lo podemos hacer y lo podemos solucionar a la residencia en parte del déficit que cuidado que tampoco es estructural o sea que no quiere decir que la residencia atraca o la residencia toga muchas personas y todos los años no se ponen enfermas todas todos los años se quedan embarazadas todas y todos los años tienen problemas graves de salud todas entonces depende mucho de las bajas que hay de personas sobre todo de eso de otras cosas pero sobre todo de las bajas depende de cómo vamos al final de año porque los ingresos son los mismos y los gastos pues si tienes una persona de baja que tógicamente no hay que pagarle porque está de baja y además contratas a alguien para cubrir esa plaza y también por la deuda que sea o que la baja pues tenemos tres personas para una plaza y eso al cabo del año pues en determinados años pues es lo que produce parte de ese déficit que como digo no es estructural sino que es un cual en determinadas ocasiones y sobre todo un problema de déficit donde hay que pagar las exteriores y demás por lo tanto eso es la línea de la costal entendemos que se debe debatir donde se debe debatir que es en el instituto y ahora pues como una medida igual que estamos haciendo en el proyectivo cubierto como decía en la casa de cultura y en y en la residencia pues ya tenemos ahora que tener tres banderas de biomasa y yo creo que somos concorreros que tiene ayuntamiento de la provincia de Teruel en tener tres banderas de biomasa ya instaladas y también y con la línea esta de subvenciones de la que nos has hablado ya lo teníamos también está el secretario preparando el pliego de condiciones lo teníamos a un pleno vamos a cambiar todas las luminarias de todas las parolas del pueblo y en algunos casos la propia parola se va a poner led porque también se autofinancia prácticamente con el ahorro que se supone y lo que va a decir además de eso conseguimos pues que se nos va a hacer la asociación por parte del Estado de la República Autónoma pues muchísimo mejor y tendremos y seguramente a partir del año que viene todo el alumbrado del pueblo totalmente nuevo las luminarias en todos los casos y en muchos las propias parolas ¿de acuerdo? podemos votar el ¿quieres volver a hablar? oye a ver tiene la palabra simplemente puedo aclarar una afirmación que ha hecho es cierto se dice que por parte de este ayuntamiento se da una subvención al centro de residencia de la banda que hay que aportar o sea porque es un bien para toda la formación pero también quiero decir que desde este grupo municipal cada vez que se ha dado una subvención al centro de residencia de la banda habéis contado con el apoyo a favor de nuestra formación por lo tanto yo no estoy diciendo que no haya que darle al revés hay que darle pero a la vez también hay que crear medidas como esta que viene que viene a la disimulada y que viene a la disimulada para llevar a cabo pues medidas de mejora de eficiencia energética en este caso cualquier otro tipo de medida o sistema de gestión yo digo que me ofrezco a vosotros pero por otro lado me decís también que ya lo sabéis entonces simplemente a vosotros hacéis un real decreto 616 barra 2017 el 16 de junio que es por concurrencia competitiva por lo tanto mi labor no va a ser el traer esa subvención como entenderás sino puedo ayudar a la medida de lo posible si el consultorio ya tendrá los conocimientos poco más puedo hacer yo porque como bien sabes un sistema de concurrencia competitiva no tiene ninguna situación o ninguna labor que yo pueda así que me ofrezco colaborar con nosotros en lo que haga falta pues para cualquier tipo de información o cualquier cosa que pueda llegar que pueda favorecer al orientamiento en este caso y al público de Calanda en general nada más muy bien Alberto en cuanto a lo primero es cierto que habéis votado a favor pero a nosotros nos ha dado la sensación y bueno pues ahora la sensación de que era un poco arregañadientes y hemos entendido que se ha hecho una crítica porque de alguna forma se entiende que eso es por mala gestión de quienes están gestionando aquello ahora que aparte son dos concejales de nuestro grupo pero en fin hay profesionales allí que hacen lo que creo que es bien lo que creen que tienen que hacer solamente eso a la reputada a favor pero pues entendido que se ha hecho una crítica a la gestión y nosotros decimos que los problemas que hay no son por la gestión sino que son por las cuestiones como las que he intentado explicar porque es una cosa muy viva que tiene muchos rastros fijos que tenemos personas que entraron en unas determinadas condiciones con unas tasas de unas determinadas condiciones y que ahora tienen un grado de dependencia mayor y que requieren más atención y vale más entonces o lo pagan los usuarios o lo pagan las familias de los usuarios o lo pagamos desde ahí y si estáis a favor de darles su entera a la residencia perfecto entonces estamos de acuerdo en cuanto a la segunda ya te tengo que decir que la información pues te la agradezco lógicamente pero eso la teníamos digamos porque si decidimos contratar los servicios de Andrea de Andrea la cueva es porque todas estas cosas va a demandar profesionales que estén encima y que sepan de cómo va y las líneas de subvención que hay y en fin aquí está el secretario que lo puede decir si quiere que tiene la convocatoria y no lo comunicó pues el día que salió en el boletín y a partir de ahí siendo concurrencia competitiva Alberto que en fin todos sabemos cómo funcionar las cosas con la concurrencia competitiva está claro que nos haremos pero siempre si tienes algún amigo algún conocido o alguien donde está en caso de empate pues en tal ya lo mejor se puede echar una mano si la aprovechan bien si no ya sabemos que en la DGA también mandamos solicitudes también son proyectos subvenciones perdón que van con concurrencia competitiva y algunas no nos tocan porque hay estos proyectos que están por delante hasta ahí hasta ahí llegamos pero donde pedimos que hagas el esfuerzo en esa segunda parte que la medida que queda porque información absolutamente tenemos un nivel de información yo creo que más que en cualquier caso insisto la información lo que abunda no daña y para que se nos quieras informar pues nos parece divertido pero nos ocurrió algo con una proponda de que hay que hacer en el para la entrada del polio de la Santa José que nos informaste un día pues eso nos informaste de lo que ya sabemos que si queríamos hacer pues es la zona de freír contra el carrer por una subvención bien creo que ahora ya podremos votar el punto número 7 de la orden del día que se tocaba sencillamente de clasificar unas proposiciones que nos han presentado cuatro empresas y de elegir la más económicamente más más barata para la contratación del suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa del complejo centro presidencial cada voto de favor con unanimidad de los asistentes queda aprobado punto número 8 resoluciones de la alcaldía con que se han recibido por el orden del día punto número 9 informe de la alcaldía o de los concejales que pueden hacer por el parte no tengo nada que informar para que la Universidad de Agricultura nos quede informar de algunas cosas de la palabra ¿verdad? buenas noches a todos bueno a ver yo quiero informar que el horario de la biblioteca en verano va a ser el mismo que durante el invierno o el curso lectivo casi lo piden los usuarios los chicos o la gente que va a estudiar entonces va a ser de 9 y media a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes durante el año y nada y después pues quiero dar la bienvenida a Rosal López Bienza la chica que va a estar en el puesto trabajo de José Miguel Asensio nada ya sabéis que José Miguel pues pidió un contrato de relevo entonces él tiene que hacer 25% la jornada y bueno pues ahora va a estar esta chica buscando la otra jornada que corresponde nada pues le doy la bienvenida que esté a gusto y que espero pues que esté lo mejor posible con nosotros nada nada más Raquel algún para el pasado sí simplemente pues informar con relación a la ruta motera que os expliqué que paraban en en el centro Buñuel pues que la verdad que fue un éxito estuvieron aproximadamente unas 150 motos la gente paró le encantó el sitio sí que es hora que tenían que marchar enseguida porque tenían que ir a Motorland pero esperamos que de esos 150 pues por lo menos una parte importante pues pueda volver a ver el centro más tranquilamente y lo único pues desde aquí dar las gracias a la conceja a la delegada del CBC por su ayuda inestimable ayuda y al personal del centro también así como a la Comarca por haber contado con nosotros para que fuera un punto de etapa en esa en esa ruta motera que además venían de toda España de donde más venían era de la zona de Aragón pero venían de otras comunidades también a la ruta simplemente eso gracias Manuel Pascual alguno más bueno yo decir al hilo de lo que ha dicho Raquel yo sé que Raquel quería agradecer a José Miguel Asensio lo que pasa es que le hemos dicho que ahora no se descubra entonces hemos hecho un contrato para que entonces no sé si es necesario que digamos lo que todos pensamos pues lo hemos dicho en privado y lo hemos dicho en público muchas veces que José Miguel Asensio ha sido la parte fundamental de los éxitos de este ambientamiento pero yo despedirlo no lo despedimos porque hasta de 4 años usted tiene que trabajar porque su velocidad 25% de la jornada y ahora lo despedirán en su día pero en todo caso que tiene claro que Raquel aparte da la bienvenida al revante ético de cultura pues quería agradecer y ya se ha cortado con lo que he dicho yo antes ya lo digo yo como si hubiera dicho bien creo que José Miguel no tiene ninguna duda del agradecimiento honesto a nosotros del equipo de gobiernos que de todos los concedales por la magnífica la verdad de la historia ya estoy viendo que la presa tanto provincial como marcal y tal está teniendo reconocimientos que por otra parte se merecen bien pues pasamos al último punto del día que es el de ruegos y preguntas algún ruego o alguna pregunta si me reto si yo quería trasladar al equipo de gobierno una queja que se ha suscitado por parte de los vecinos de la calle del Carmen en el que después de los trabajos de asfaltado del ayuntamiento que realizan las calles con buen criterio claro se asfalta una calle pues sube lo que se ha agoberado se vuelve a asfaltar con los años donde sube otra vez otra parte la agoberado se sube a asfaltar y en esa parte hay casas que se han quedado por debajo del nivel de la calle por tanto cuando llueve me traslada que claro que se desmete agua entonces yo sí que preguntaría al equipo de gobierno cuál es quiero decir cuál es el objetivo si seguir asfaltando ese tipo de calle seguir aumentando el nivel de cota o por contrario entiendo que debería haber ya en próximas en próximas obras en próximas mejoras de ciertas calles pues creo que es necesario un rascado o el tratamiento que se le haga pertinente pero claro al final subir y subir la cota de la calle pues creo que no es una es una solución temporal pero que la hará crear problemas por lo tanto supongo que ya tendréis la solución pero bueno quería ponerlo de manifiesto y también quería poner el manifiesto que las bandas de acceso cuando llegas a cuando llegabas desde la parte de la covisarra las bandas que por parte de los vecinos de El Tejar pues solicitaron el quitarlas y así se así se hizo se quitaron también quiero decir que hay una serie de bandas en la carretera de Andorra en la A1407 creo que es y por lo tanto por parte de los vecinos en este caso a la compañía que se ha ido donde reside pues también solicita que se haga el ayuntamiento que haga la gestión pertinente al gobierno de Aragón pues creo esa carretera de propiedad del gobierno de Aragón pues igual que se adoptó en la entrada de Arcovisar pues que se haga también en la entrada de Andorra y por nuestra parte pues nada simplemente la se haga y yo digo un poco por la línea también de Raquel pero también he pensado lo mismo que aún no se jubila entonces pues bueno ya más o menos pues estoy con lo que has dicho y simplemente pues agradecerle lo que lo que ha hecho y lo que seguirá seguirá haciendo ¿no? y dar la bienvenida a Rosa por supuesto gracias Manuel Pascual Alberto yo ya no había dicho nada porque ya José el alcalde había cortado esa situación pero bueno también pues por parte del trasladarle por parte del grupo municipal del partido popular pues darle la enhorabuena a Rosa esperando que tenga los mayores éxitos tanto profesionales como personales aquí en el pueblo de Calanda decirle que como grupo municipal vamos a llevarle en lo que este grupo municipal pueda ayudarle y también como no pues agradecerle a José Miguel la labor el trabajo el esfuerzo que ha hecho durante tantos años y que aunque va a seguir teniendo lo que hacer durante un tiempo un tiempo pues en fin también trasladarle pues el agradecimiento y a tantos años de dedicación a este ayuntamiento de este pueblo muchas gracias bien vamos a ver en cuanto a las preguntas en cuanto a las bandas de la carretera de Andorra ya vamos esto no tengo ningún inconveniente vamos a hacer la solicitud pero como es competencia de de la carretera si ellos no las quitan pues no puedo hacer nada pero solicitarlo igual que hicimos el caso del Tejar lo solicitamos y obras públicas en este caso en el momento pues yo que era conveniente porque yo supongo que no habrá por el asilo que dijo el ayuntamiento de la cosa que esas bandas de seguridad en ambos casos lo que tienen es una misión para reducir la velocidad según los ingenieros de cartera claro tener mucho tenerlo claro que ya se toma nota del secretario mandaremos el escrito a DGA solicitando que requieren nada más tienen que venir a terminar el el número que hicimos allí en el sanatorio con el albienda creo que no está con la sanatoría pero si no pues si ellos lo tienen con mente con nuestra parte secretaria en cuanto a lo de la calle realmente contestaré con más seguridad y más profundidad pues no pleno pero creo que no vamos no es el caso pero la calle Carmen es la primera vez que se ha faltado con la obra la calle Carmen estaba con un rion y se ha echado el rion porque en todas las calles haya un rion o haya asfalto lo que hacemos es presar se presa las orillas porque si no había había días que había casas donde no se podría posible en el tarro donde se había un rion no había un rion el caso de la calle Carmen en concreto es que es la primera vez que se ha hecho con la gomera pues también te puedo decir que cuando se hacen las obras normalmente siempre hay quejar de los vecinos porque ocurren cosas en las obras porque no sé lo que hace la calle me parece que está bien y para todos los vecinos que vienen aquí se les atienden porque son cosas que normalmente han de solucionar las empresas adjudicatarias de la obra que no hacen de las obras y en el caso este no me consta la queja pero es igual te digo intentaré mostrar igual que es lo que ha podido pasar pero contestaré con más seguridad en el próximo pleno pero lo que sí que puedo asegurar con el carácter general es que en todos los sitios y si me resulta lo veréis lo primero que viene son unas máquinas que comen unas presadoras que lo que hacen es rebajar en las zonas de donde está los bolillos o que viene aquí la zona donde los técnicos empiecen porque en todas las es para que se bajan las aguas de un millón de cubieres pero bueno en este caso puntual por lo menos a que se ha podido pasar algo que se nos haya podido pasar porque si el vecino afectado no lo dijo en su día pues no lo hemos solucionado bien pues si no hay ningún ruego ninguna pregunta más y terminado el día levantamos la sesión muy buenas noches y hasta no lo dijo porque no lo dijo no lo dijo no lo dijo no lo dijo Gracias.